A ver, mientras tanto, vamos a, para poder compartir la pantalla, me pueden dar autorización. Sí, doctor, dame un momentito. Claro que sí. A ver, mientras vayan platicándome, este, ¿ya han visto fisiología del, de cardíaca? Sí. A ver, platíquenme, digo, Selene, la doctora Guerrero no me platicó bien, ¿en qué grado o semestre van? Ah, vamos en séptimo. En séptimo, o sea, tercero y medio, o sea, serían las rotaciones clínicas, ¿no? Sí, pero no hemos rotado. Ok, 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 perfecto. Entonces, ¿ya me habilitaron para poder compartir? Ya. Ya, ya está. A ver, ¿ahí ya ven la presentación? Ya, ya se ve. Ok, ahora, presentación como diapositivas. Ahí lo ven como presentación de diapositivas, ¿verdad? Ya en una pantalla completa. Sí, doctor. Sí. Excelente. Excelente. Listo, pues bueno, vamos a comenzar por respeto a todos los que llegaron aquí temprano. La idea del día de hoy es platicar sobre corpulmonale, una patología muy frecuente dentro del aspecto pulmonar. Entiendo que ahorita su rotación es neumología y todo lo relacionado a estas patologías. Sin embargo, en este punto convergen la patología cardíaca y la patología pulmonar, que como anticipación les puedo decir que el pronóstico principal en los pacientes con patologías pulmonares muchas veces está dada por la repercusión cardíaca. De hecho, gran parte de los fallecimientos y hospitalizaciones de los pacientes con patologías pulmonares son debidas a alteraciones cardíacas. ¿Qué es esto? Pues bueno, principalmente es la insuficiencia cardíaca, las arritmias, es otra causa de hospitalización y fallecimiento de los pacientes. Y finalmente, la claudicación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo debido a todas estas patologías cardíacas. Entonces, mi nombre es Juan José Orozco Gutiérrez, soy cardiólogo intervencionista, laboro en el INER como encargado de la sala de hemodinamia y ahí hacemos pues tanto valoraciones cardíacas como intervencionismos coronarios y del ventrículo derecho. Si hay alguna duda, en cualquier momento pueden interrumpirme y ahí vamos aclarando las cosas mejor. A ver, ¿alguien me puede platicar cinco características o cinco situaciones distintas que observan entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? ¿Un más? ¿Un más? ¿Un más escucho? ¿Qué grosor de la pared? El grosor de la pared, sí, prácticamente es, la pared del ventrículo derecho va de uno a tres milímetros y a comparación con la contraparte que es el izquierdo, podría irse hasta diez milímetros, ¿no? ¿Por qué está dada esta situación? El ventrículo derecho maneja presiones y el izquierdo volúmenes. O sea, ¿tú me podrías decir que el volumen del ventrículo izquierdo es mayor que el del ventrículo derecho? Ah, creo que sí, por eso es muy grueso. Ok, ¿alguien que esté en acuerdo o desacuerdo con Jessica? Se supone que manejan el mismo volumen pero a diferentes presiones, ¿no? Exacto, se manejan los mismos volúmenes. La situación es que las presiones son distintas, ¿ok? Y esa sería la razón de por qué el ventrículo derecho tiene menor grosor que el ventrículo izquierdo. Es prácticamente una relación, proporción cuatro a uno. Esto que significa que el ventrículo derecho se estima que tenga presiones medias pulmonares por debajo de 20, 25 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo izquierdo va de 120 en adelante, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual los grosores son distintos. La presión resulta ser el principal estímulo para que el grosor de los ventrículos cambie. Ok, pareciera que lo que no están adaptados es a la sobrecarga de volumen. Comparten esta misma situación ventrículo derecho al ventrículo izquierdo que si incrementa el volumen tienden a dilatarse. Ok, ¿qué otra característica distinta pueden encontrar? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor. ¿Qué otra característica es distinta entre ellos? La válvula que separan las cámaras. Ajá, ok. De un lado es tricúspide, la otra es mitral. Ajá. Tiene tres porciones principales, el ventrículo derecho. Tiene un tracto de entrada que está en relación a esta válvula tricúspide, una cámara y un tracto de salida. Ok. A diferencia de una estructura mucho más compleja que es la del ventrículo derecho. Ok. Esa es otra característica distinta. Al igual que los músculos papilares que son distintos las trabeculaciones que tiene el ventrículo derecho. Ok. Y en relación a lo que platicábamos hace un momento con respecto a lo de las presiones y a los volúmenes. La característica principal que tiene el ventrículo derecho es que tiene una baja resistencia vascular a diferencia de la cuestión sistémica. ¿No? ¿Esto a qué se debe? Se debe básicamente a que necesitamos un flujo, digamos que relativamente lento y para poder favorecer el intercambio gaseoso. Ese es por un lado. Por otro lado, es la siguiente situación. Como necesitamos que los capilares pulmonares hagan un buen funcionamiento, no podemos ejercer mucha presión sobre ellos, ni generada por el volumen, ni generada por la presión, porque si no favoreceríamos el edema agudo de pulmón. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las presiones del ventrículo derecho tienen que ser menores a diferencia de la parte izquierda. En esta imagen podemos observar cómo es, primero, la configuración anatómica del ventrículo derecho que tiende a ser como una semiluna que está abrazando al ventrículo izquierdo que tiene una estructura bien definida, redondeada, a diferencia del ventrículo derecho que pareciera una semiluna y que dependiendo del momento del ciclo cardíaco, aquí está en una diástole, aquí en la sístole, se observa cómo la pared lateral del ventrículo derecho es la que se acerca hacia el septum y es la que hace el acortamiento para que favorezca la expulsión de la sangre hacia el sistema pulmonar. Ahora, en la parte inferior podemos observar cómo un ventrículo derecho que en diástole tiene las mismas características que en la fase normal, sin embargo, cuando hay una sobrecarga diastólica de presión o de volumen, tienden a hacer lo contrario, se dilata y incrementa su tamaño. Entonces, la relación que existe entre el grosor del ventrículo derecho y la cavidad se pierde. En esta tiene una buena capacidad de contracción para expulsar la suficiente, el volumen para mandarlo hacia el pulmón. Sin embargo, en este se encuentra reducido y prácticamente se vuelve un círculo vicioso porque cada vez más está acumulando más y más y más volumen, que tiende a incrementar el tamaño del ventrículo derecho por dilatación. Esta es una curva de presión entre presión y volumen. Esta es la del ventrículo izquierdo, esta es la del ventrículo derecho. ¿Y qué notan de forma inmediata entre estas curvas? Desde el punto de vista incluso de la forma. ¿Está disminuida? La derecha. Ok, ¿y sobre qué está disminuida? ¿Qué notan? Hay una curva de ascenso muy rápida, ¿no? Que es esta parte, ¿no? A diferencia de esta que tiene una curva más cuadrada. ¿Esto qué significa? En el ventrículo izquierdo podemos definir bien cada uno de los ciclos cardíacos, mientras que en el lado izquierdo tiene una porción mucho más triangular. ¿Esto qué significa? Significa que la capacitancia que tiene el ventrículo derecho y la capacidad de adaptación es mucho menor a diferencia de la del ventrículo izquierdo, ¿ok? Porque mencionábamos que era la misma cantidad de volumen, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las presiones son distintas y el ventrículo derecho tiene menor capacidad de adaptación. Esa es una de las características principales entre el izquierdo y el derecho. Entonces, entrando ya de lleno sobre el tema que es corpulmonale, se define como una hipertrofia y o dilatación del ventrículo derecho debido a la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿eso qué significa? Que una condición sine qua non que se requiere en el corpulmonale es que el paciente debe de tener hipertensión pulmonar. Si no tiene hipertensión pulmonar y está hipertrofiado o dilatado del ventrículo derecho, entonces otra condición está alterando la estructura del ventrículo derecho. Entonces, una de las condiciones, como quedamos en un momento, es que la hipertensión pulmonar tiene que estar presente. Y dos, esa hipertensión pulmonar es debido a un resultado de enfermedades que involucran tanto el parénchima pulmonar, circulación pulmonar o ambos, que es lo que veremos en un momento. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. No, ninguna. Perfecto. Solamente en el anterior no estaba disminuido y eso quiere decir que es más adelante de la enfermedad. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que en la diapositiva anterior se vio como que el volumen estaba disminuido. Pareciera, ¿no? Que está aquí reducido. Es una cuestión más de quien hizo el dibujillo, pero en realidad la representación es que manejan los mismos volúmenes. O sea, si tú tienes, si al lado derecho del corazón le llegan tres litros de sangre y son tres litros de sangre, vamos a pensarlo así, digo, este, directos hacia el pulmón, la lógica es que regresen esos mismos tres litros hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque no existiría ningún sitio de fuga de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, no hay pérdidas en el sistema. Es un sistema cerrado en el cual no existen pérdidas de volumen. Simplemente es el espacio donde se distribuye toda esta cantidad de volumen. ¿Ok? Entonces, manejan los mismos volúmenes simplemente a diferentes presiones. Muchas horas. No, de nada. Aquí lo que podemos observar es esta parte donde la estructura del ventrículo derecho empieza a perder la figura que es habitual. Se empieza a engrosar, empieza a reducir el espacio y esto va a traer como consecuencia que el septum debe de generar un efecto sobre el cual el ventrículo izquierdo tenga un buen grado de contracción. Cuando el ventrículo derecho tiende a aplastarlo, hacerlo plano o incluso a desplazarlo hacia el lado izquierdo, significa que la repercusión de las patologías cardíacas derechas son muy graves y esto como consecuencia trae una pérdida del gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una menor capacidad de recibir sangre y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Entonces, que en la hipertensión pulmonar que se refiere específicamente a la medición de la presión de la arteria media, la presión media de la arteria pulmonar a través de cateterismo, está debida a varias patologías, tanto parenquimatosas como vasculares específicas. Entonces, podemos dividir a la hipertensión pulmonar y al corpo pulmonar bajo dos causales distintas. Uno, las enfermedades hipóxicas y segundo, las enfermedades sobre la afección del sistema vascular. Entonces, en las enfermedades hipóxicas, la principal y la más relevante, la más frecuente dentro de las patologías a nivel mundial es el EPOC, el enfisema pulmonar. Y de esta se ha observado que hasta en un 50% de los pacientes que tienen EPOC severo, en estadio 4, van a presentar hipertensión pulmonar. ¿Y quiénes van a tener hipertensión pulmonar grave? Hasta un 3.7%. En los pacientes que presentan apneas del sueño o asociadas a obesidad, del 17 al 41% está reportado que van a desarrollar hipertensión pulmonar en algún momento de su vida y de ellos el 20% va a desarrollar un corpo pulmonale. Los mecanismos básicamente es que la hipoxia alveolar condiciona una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Recuerdan cómo está el mecanismo de adaptación del sistema vascular en relación al oxígeno? O sea, ¿cómo se comportan los vasos sanguíneos de acuerdo a si el parénchima pulmonar tiene una baja concentración de oxígeno? Pues, vas morir, vas tú. No, vas tú, vas tú. No, vas. Bueno, tenía entendido que, por ejemplo, si se genera una disminución, se genera también una vasoconstricción. Para evitar este, o bueno, generar como mayor flujo, no sé cómo decirlo. Exacto, exacto. Digamos, el sistema se vuelve muy eficiente. ¿Qué significa eso? Si a una parte del pulmón detecta que la oxigenación es baja, lo que piensa o el resultado es decir, bueno, pues para qué mando más volumen de sangre si en ese sitio voy a tener baja concentración. Mejor lo voy a redistribuir hacia las zonas que tienen mejor presión de oxígeno. Por eso los ápices tienen ese comportamiento de los vasos sanguíneos a diferencia de las cuestiones basales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Como gran parte del EPOC, lo que está teniendo es un daño pulmonar para enquimatoso, una destrucción y una baja concentración de oxígeno, pues cada vez más segmentos del pulmón empiezan a tener vasoconstricción. Y esto genera un remodelado vascular pulmonar. Esto que significa que tienden a hacerse muy gruesas las estructuras endoteliales de los vasos sanguíneos pulmonares y traen como consecuencia más adelante una resistencia fija. Eso que significa que no importa el tipo de fármaco que puedas dar, a lo mejor ya el vaso sanguíneo le va a costar mucho trabajo vasodilatarse, ¿ok? También la hipercapnia y la hiperviscosidad generan estrés paretal en endotelio y lo que genera es una inactivación del óxido nítrico. Entonces, en consecuencia hay una alteración en el balance entre las sustancias vasoconstrictoras, las endotelinas, por ejemplo, y las vasodilatadoras como es el óxido nítrico. De hecho, estas son las principales líneas terapéuticas de los pacientes con hipertensión pulmonar para tratar de disminuir esa presión y favorecer el funcionamiento adecuado del sistema cardíaco-pulmonar. Cuando hay mayor concentración de CO2 a nivel arterial, lo que genera es disminución en las resistencias vasculares sistémicas, disminuye el flujo renal y lo que genera es una activación del sistema renina-gingiandestinal-dosterona, que esta finalmente es la consecuencia final de por qué los pacientes tienden a retener más líquido conforme va pasando. ¿Recuerdan cuál es el fenómeno de Fran Starling? Sí. Que cuando aumentas el volumen, tiene que aumentar lo que es el mecanismo de contracción del corazón. Exacto. Lo que sucede es que las fibras, lo que se necesita es que se estiren un poco más para poder mejorar la contracción. A ver, ¿cómo puedo regresar aquí la imagen de la pantalla de cada uno de ustedes? Déjame compartir pantalla hasta arriba de su pantalla. Le va a aparecer como un cuadrito verde o algo así. Ándale. A ver, inicia el video. Ok. Va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las fibras miocárdicas están muy cercanas, lo que sucede es que la capacidad de contracción del corazón es muy estrecha. Es, por ejemplo, cuando quieres cargar una pesa y la cargas muy cercana a los brazos flexionados. Sin embargo, si tú separas un poquito más tus brazos, tienes un mayor ángulo y, por lo tanto, mayor capacidad para poder contraer y levantar esa pesa. Es básicamente ese principio de Fran Starling. Ok. Sin embargo, cuando es excesiva esa respuesta de Fran Starling, o sea, cuando incrementas demasiado el volumen, lo que va a suceder es que vas a estirar demasiado tus brazos. Y si tú quieres levantar una pesa con los brazos totalmente estirados, o sea, si uno se encorva y estira totalmente los brazos, la capacidad de poder contraerlo va a ser muy complicada. Entonces, hay un límite entre que yo tengo que separar las fibras y poder hacer la contracción. Entonces, en un principio, este mecanismo del sistema renina angiotensina, aldosterona, favorece a que las fibras se estiren y mejore la contracción. Pero conforme se va volviendo más crónico este problema, se van estirando en exceso, en exceso, en exceso, en exceso, hasta que el ventrículo derecho es incapaz de tener una buena contracción y, por lo tanto, llevar a cabo el funcionamiento. Entonces, queda claro por qué el sistema renina angiotensina se activa, pero a largo plazo o de forma muy crónica, termina siendo un mecanismo patológico en este tipo de pacientes. ¿Ok? Doctor, ¿qué tanta cronicidad necesitan estos mecanismos para dejar de ser útiles? Mira, o sea, vamos a pensar en una trombombuela pulmonar aguda, menos de 24 horas. Hay una dilatación en las aurículas, los ventrículos. Y, finalmente, favorece mayor retorno de sangre hacia el pulmón. De hecho, por ahí viene, de ahí viene este pensamiento que el ventrículo derecho, cuando está fallando, lo que necesita es mayor volumen, 24 horas. Pero prácticamente podría decirte que a partir del primer mes, si esto se va perpetuando, va generando consecuencias a largo plazo. Y que, habitualmente, tras 3, 4 años de un paciente con tener estas patologías, va condicionando ciertas alteraciones. Ahora, ¿de qué dependa que un paciente progrese más rápidamente que otro? Eso sí es desconocido. No sabemos qué es lo que está condicionando que un paciente tenga una mayor progresión. Y, por ejemplo, alguien de 25 años que tenga hipertensión pulmonar tenga un ventrículo derecho totalmente inadecuado. A alguien que, a lo mejor, tiene POC, que viene fumando desde los 25 años y hasta los 60, 70 años empieza a desarrollar un corte pulmonar severo. No lo sabemos. Pareciera ser que son cuestiones sobrepuestas, o sea, al paciente que tiene más de una patología en específico. Pero, básicamente, ¿no? Entonces, poder definir bien qué tanto es crónico y en qué momento, a lo mejor, un paciente va a tener una repercusión grave, es difícil definir el tiempo. Gracias, doctor. Sí. Entonces, a ver, déjame parar aquí el video. Bueno, listo. Ahora, entonces, hablábamos sobre la activación del sistema renal quitesina de aldosterona y pareciera ser que en los pacientes con enfermedades hipóxicas lo que más tienden es a hacer una dilatación del ventrículo derecho, ¿ok? Por esta dilatación, entonces, generan hipertrofia y o dilatación del ventrículo derecho con congestión venosa sistémica y una de las características que tienen los corpulmonales de pacientes con enfermedades hipóxicas es que el gasto cardíaco es normal o alto. ¿Por qué alto? Pues por esta activación del sistema renal quitesina de aldosterona que incrementa el volumen y, por lo tanto, va a tener un gasto cardíaco normal o alto. ¿Me puedes repetir? Es que se cortó en una parte. Sí, claro. Entonces, cuando el sistema renal quitesina de aldosterona hace que el ventrículo derecho se empiece a dilatar, lo que hace es que va a tener un mayor espacio para recibir volumen. Por lo tanto, la característica del corpulmonale en los pacientes hipóxicos es que el gasto cardíaco es normal o incluso alto debido a esta acumulación mayor de agua en la cavidad del ventrículo derecho. Entonces, esta es una de las características de las enfermedades hipóxicas con corpulmonale, gastos cardíacos normales o altos y el problema de ellos es que está a nivel del parénchima pulmonar. Por lo tanto, la afectación después de los capilares, la presión capilar pulmonar va a ser normal. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo no está fallando. Lo que está fallando es el problema del parénchima pulmonar. Básicamente, cuando hacemos cateterismos cardíacos, lo que tenemos que hacer de distinción en estos casos es la presión del capilar pulmonar, que nos define si el ventrículo izquierdo está jugando un papel en la hipertensión pulmonar o no lo está jugando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los tratamientos son totalmente distintos. Si un paciente con EPOC lo que tengo que mejorar son estas condiciones de oxigenación, mientras que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca lo que tengo que hacer es mejorar la contractibilidad del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Doctor, PSP es parénchima pulmonar, ¿verdad? Presión capilar pulmonar. Ah, ok. Ajá. Que básicamente es, viene en la arteria pulmonar, se divide en dos ramas, izquierdas y derechas, después todas las ramas lobares, las subsegmentarias, y después, finalmente, la última parte de la división siempre son los capilares, ¿no? Entonces, en esos capilares, si la presión capilar pulmonar es baja, significa que después de lo que existe en el capilar está normal. Que lo que sigue después del capilar son las venas, las venas pulmonares, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, este punto de la circulación pulmonar y la circulación del ventrículo izquierdo define cuál es el tratamiento de los pacientes. Si yo tengo una presión capilar pulmonar normal, significa que todo lo que está después del capilar, que son las venas pulmonares y la aurícula izquierda, está normal. Tu problema está a nivel del parénchima. Entonces, lo que tengo que... o vascular pulmonar. Entonces, lo que tengo que corregir es el parénchima o la cuestión vascular pulmonar. Pero si la presión capilar pulmonar está elevada, significa que el ventrículo izquierdo está actuando o está haciendo la causa de la hipertensión pulmonar. ¿Cómo? Porque el ventrículo izquierdo, cuando está dilatado, cuando tiene insuficiencia cardíaca, ya no hay más volumen donde pueda recibirlo. Entonces, se va hacia las aurículas. Las aurículas se dilatan, pero estas también tienen una capacidad limitada. Entonces, cuando sobrecargas este sistema, que es el del aurículo y del ventrículo, pues empieza a ir hacia atrás. Y hacia atrás se encuentran las venas pulmonares y después las vénulas y de ahí hacia los capilares. Cuando esa presión del ventrículo izquierdo se refleja hasta las capilares pulmonares, lo que va a hacer es una elevación de la presión capilar pulmonar. Y entonces, ahí tú sabes que el problema es el ventrículo izquierdo y no otras patologías. Es la forma en cómo podemos distinguir el grado de afectación de esta hipertensión pulmonar. Porque, como bien menciono, los tratamientos son totalmente distintos. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que necesito es un beta bloqueador, yecas, aras, espironolactona, etcétera. Pero, y no puedo dar ciertos medicamentos que incluso son específicos para la hipertensión pulmonar. Cuando el problema es pulmonar por parénquima o por sistema vascular, pues entonces ahí lo que tengo que hacer es mejorar esos dos sistemas. No sé si queda claro. Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Sí? Ok. Si no, lo repetimos. Luego, la siguiente parte que tenemos con afección es la de la porción vascular. A ver, permítanme. Entonces, en la obstrucción vascular, lo que generalmente sucede es que existe un agente agresor. ¿Qué es un agente agresor? ¿Un agente agresor se puede ser la misma hipertensión arterial pulmonar? No sé si ya vieron este tema sobre hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué distingue a una y a otra? ¿Sí? Creo que no, doctor. Bueno, ok, bueno. La hipertensión pulmonar es un síndrome complejo donde la característica que comparten todas las patologías es que la presión media de la arteria pulmonar la sobrepasó. O sea, está arriba de 25. A través de un cateterismo cardíaco es como lo determinamos. ¿Ok? Las causas son distintas. Entonces, de acuerdo a las clasificaciones actuales, y las clasificaciones actuales sirven para muchas cosas. No solo para decir esto pertenece a este grupo y esto a otro, sino que confieren pronósticos y tratamientos distintos. Entonces, hipertensión pulmonar, arriba de 25 de la media de la pulmonar. Pero cada una de ellas comparten fisiopatologías distintas porque los tratamientos son distintos. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar se refiere a una fisiopatología donde los agentes agresores son una alteración entre el balance de agentes vasoconstrictores y vasodilatadores. ¿Ok? Son personas que de una cuestión genética tienden a incrementar la presión dentro del sistema vascular pulmonar porque su genética favorece mucho a los vasoconstrictores. ¿Ok? Son personas jóvenes que tienden a hacer esas vasoconstricciones o incluso asociadas al consumo de algunos fármacos destinados, por ejemplo, para bajar de peso, ¿no? Anorexigénicos. Este es el grupo 1. Eso es lo que comparten. Una alteración entre el desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. El grupo 2 son todas las hipertensiones pulmonares secundarias a insuficiencia cardíaca izquierda, que era esta parte que les explicaba. En este tipo de pacientes lo que sucede es que tienes una gran carga de volumen dentro de las venas pulmonares y todo lo que lleva hacia el sistema izquierdo o ventrículo izquierdo debido a que hay una gran acumulación de volumen por la insuficiencia cardíaca. Entonces, el agente agresor en este tipo de patología es secundario a que hay mucho volumen y por lo tanto favorece un cambio dentro de la estructura del vaso sanguíneo. Otra razón o, bueno, otra causa de hipertensión pulmonar sobre obstrucción vascular, ¿cuál se les ocurre? Es algo muy simple. ¿Qué cosa condiciona una obstrucción vascular de forma aguda y que si no la quitas, pues, no va a favorecer el flujo de sangre? ¿Hay un trombo? Un trombo, exacto. La hipertensión pulmonar asociada a trombos pulmonares pertenecen al grupo 4. El agente agresor es un trombo. Es un trombo que está obstruyendo el flujo de sangre y que hay una pequeña cantidad de flujo sanguíneo que si tú no logras disolverlo y disminuir su tamaño, esta resistencia o este agente agresor lo que va a condicionar es que todo lo que esté posterior a él va a liberar ciertas sustancias que van a poner muy rígida el vaso sanguíneo y por lo tanto no va a mejorar el flujo de circulación. Las patologías que son relacionadas a las enfermedades pulmonares son del grupo 3 que comparten la característica que habíamos mencionado hace un momento que era las cuestiones hipóxicas. Entonces, la obstrucción vascular lo que tiene es una característica que es que generalmente tiene un agente agresor bien identificado. En el grupo 1 son alteraciones en el balance de estas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que traen como consecuencias situaciones proliferativas. ¿Esto qué significa? Todos los vasos sanguíneos independientemente del sistema vascular cuando constantemente están recibiendo un estímulo de presión, de inflamación, etcétera, el mecanismo pues es un mecanismo de adaptación donde yo lo que tengo que hacer es incrementar el grosor del vaso sanguíneo para tratar de contrarrestar ese estímulo que está constantemente sucediendo. Entonces, lo que sucede es que los vasos sanguíneos se hacen muy gruesos y muy rígidos y por lo tanto pierden esta capacidad de vasomotilidad que es lo que caracteriza a estos vasos sanguíneos porque quedamos en que el sistema vascular pulmonar lo que tiene es la misma cantidad de volumen pero una capacidad de presión muy bajita para que la sangre fluya de forma lenta y permita este intercambio gaseoso. Los cambios inflamatorios lo que van a traer como consecuencia son pequeños trombitos en los vasos muy chiquititos pero como todo es un sistema conectado o sea, esto se conecta con esto, esto con esto, esto con esto y sobre un sistema de un vaso sanguíneo principal aunque el vaso principal no esté obstruido si todo esto está obstruido va a traer como consecuencia un incremento en la resistencia y es lo que se observa en este tipo de pacientes que hay pequeñas trombosis periféricas que van incrementando las resistencias vasculares pulmonares ¿Ok? Y finalmente pues el remodelado vascular que si es de forma muy crónica lo que va a suceder es que ya este remodelado no se va a poder quitar y el vaso se va a quedar muy fijo y le va a costar mucho trabajo vasodilatarse. Entonces esta resistencia vascular pulmonar incrementada incrementa la presión en la arteria pulmonar hipertrofia con dilatación del ventrículo derecho que aquí en este caso habíamos platicado sobre que las presiones lo que más favorecen son las hipertrofias más que las dilataciones ¿no? El incremento de volumen más las dilataciones entonces una de las características de los corpulmonales asociados a patologías con obstrucciones vasculares es que la hipertrofia es lo que prevalece sobre la dilatación esto que trae como consecuencia un bajo gasto cardíaco porque la cavidad se hace más pequeña porque el ventrículo se pone el septum interventricular se pone más rígido o incluso se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y eso es lo que hace caer el gasto cardíaco con un intercambio gaseoso normal ¿ok? Entonces tu parénchima pulmonar está normal las pruebas de función respiratoria están normales pero tu gasto cardíaco es bajo entonces esas son las distinciones entre las corpulmonales por patologías hipóxicas versus las patologías por obstrucciones vasculares pulmonares el gasto cardíaco y el intercambio gaseoso son distintos entre cada uno de ellos hipóxicas los gastos cardíacos son normales o elevados con una alteración en el intercambio gaseoso y en las obstrucciones pulmonares la obstrucción vascular tiene un gasto cardíaco bajo con un intercambio gaseoso normal ¿queda clara esta parte? Sí, doctor ¿Sí? Perfecto Entonces aquí podemos observar cómo es una arteria normal la lámina elástica externa las células musculares en la parte del medio la lámina elástica interna y en una parte muy delgada las células endoteliales cuando hay una disfunción endotelial lo que sucede es que hay una alteración entre los sustancias que son vasoconstrictoras y vasodilatadoras donde prevalecen las vasoconstrictoras ¿Ok? Y estas vasoconstrictoras lo que van a traer como consecuencia es que va a haber una fibrosis y un incremento en la hipertrofia de la media de los vasos sanguíneos aquí lo podemos observar cómo va incrementando el grosor de esta parte muscular con respecto a esta que es mucho más delgada como un mecanismo de adaptación y conforme va pasando el tiempo y se va a ver más crónica esta situación lo que sucede es que las células inflamatorias invaden el sistema muscular y empiezan a generar una fibrosis entonces vean cómo se desestructura el vaso sanguíneo se hace muy grueso pierde esta capacidad muscular de contracción y vasodilatación y se pone muy rígida entonces estas son las partes finales del cuerpo pulmonar y la hipertresión pulmonar porque genera muchas trombosis in situ y esos trombos pues no se pueden eliminar son muy chiquititos y no podemos eliminarlos entonces esta es la fisiopatología de por qué el cuerpo pulmonar se está afectando hay que tener claro que todo esto sucede en el sistema vascular tanto arterial como pulmonar ¿ok? entonces lo que tenemos que hacer es dentro de los antecedentes preguntarle a los pacientes si tienen antecedente de tabaquismo que si es crónico que si tiene una tos crónica producción de esputo disnea de aparición repentina embolias pulmonares o trombosis venosas pulmonares flevitis o trombosis y dolores pleuríticos entonces llega un paciente con datos de congestión de congestión venosa sistémica ¿eso qué significa? pues detecta reflejo hepatoyugular podemos observar asitis podemos observar hepatomegalia podemos observar las piernas inflamadas con una gran retención de líquidos pues básicamente tus manifestaciones son todas del lado derecho si el paciente llega hipotenso este en exceso fatigado muy taquicárdico podrías pensar que tu componente también es izquierdo y derecho ¿ok? síntomas al ejercicio son los síntomas tempranos que puede presentar un paciente que es disnea astenia fatiga síncopes que síncopes se considera un síntoma grave ¿ok? significa que el gasto cardíaco no está siendo lo suficientemente adecuado para perfundir el resto de los órganos y por lo tanto está condicionando un desmayo y una afectación severa en el paciente o crisis hipóxicas entonces este es un síntoma que hay que implica que si yo tengo un paciente con estas características inmediatamente la tengo que referir a un especialista ya sea un neumólogo o un cardiólogo para una evaluación mucho más completa ¿ok? angina ¿por qué? porque como hay una mayor hipertrofia del ventrículo derecho la coronaria derecha pues está acostumbrada a mantener la perfusión hacia una cierta cantidad de músculo pero si este incrementa vas a tener angina incluso no necesariamente relacionado a placas aterosclerosas es por una disminución en el aporte de oxígeno y de nutrientes porque tienes un mayor volumen de músculo que tengas que mantener tos seca y náuseas y finalmente los síntomas tardíos es disnea en el reposo letargia tos y hemoptisis que esta hemoptisis se refiere al esputo con sangre directamente relacionado porque la presión del sistema vascular es muy elevado y tiende a romper los vasos sanguíneos y por eso provoca la hemoptisis el síncope como habíamos mencionado que es un síntoma grave y la angina los signos una duda como más como de epidemiología los síntomas tempranos si hay pacientes que los puedes llegar a ver desde ese momento es que lo pregunto porque pues al menos en México como que está un poco rara esa cuestión del ejercicio los mexicanos y la mala alimentación pues tampoco ayuda entonces no sé si la mayoría de los pacientes con cuerpo pulmonar son diagnosticados a tiempo debido a que pues por la realización del ejercicio y de obviamente los síntomas que ya vimos sí o sea mira y no necesariamente se refiere a hacer ejercicio destinado ¿no? por ejemplo alguien que es albañil y a lo mejor refiere que él normalmente aguantaba sus jornadas laborales y que poco a poco se empieza a sentir fatigado y cansado que ya no puede cargar la misma cantidad de bultos que normalmente hacía o cargar la carretilla pues es un poco destinado hacia el a las actividades que hace un paciente por ejemplo una persona que es un oficinista pues bueno él sí definitivamente tiene muy poca actividad es más difícil pero por ejemplo oiga usted cuando camina su carro o en el metro cuando sube las escaleras se fatiga sí yo notaba que subía muy lento las escaleras por ejemplo tuve un caso de un paciente que tenía hipertensión pulmonar relacionada a una tromboembolia pulmonar crónica paciente relativamente joven 45 años que jugaba mucho básquetbol cuando yo lo conocí fue en un abril si no mal recuerdo pero él empezó con síntomas como en noviembre donde me comentaba que él normalmente lograba jugar todo el partido completo pero a partir de octubre un día jugando básquetbol este notó que a medio partido se sintió muy cansado y muy fatigado y a partir de ahí empezó a disminuir los ingresos a los cuartos de juego porque se sentía cada vez más fatigado después lo que notó fue que cuando subía las escaleras del metro porque él subía las escaleras de mis cuatro que son muy altas este se tenía que quedar a medio camino subiendo y así de forma progresiva entonces no necesariamente hay que interrogar usted hace ejercicio no no entonces ya no puedo seguir interrogando las actividades que normalmente usted hace han notado que han disminuido su capacidad para hacerlas digamos caminar dos cuadras usted lo puede hacer si lo podía hacer pero ahora ya no puedo entonces ese es un síntoma temprano de que algo está sucediendo pues a nivel cardíaco pulmonar ¿no? entonces un poco hay que enfocarlo hacia el contexto del paciente y tratar de ir desmenuzando esa sintomatología así es sí ok entonces pasemos ahora a a los signos ¿no? entonces los signos básicamente es una congestión venosa todo lo que suceda antes de este sistema capilar pulmonar pues lo que vas a tener es la retención de líquidos ¿no? habíamos mencionado que se activa el sistema reminio angiotensina aldosterona por una disminución en el flujo renal y por lo tanto vas a tener un mayor acúmulo de agua del lado derecho entonces vas a tener una plétora yugular que esto es una cuestión muy evidente como está injurgitada la vena yugular que esto es un signo de gravedad y que implica una tensión oportuna el reflejo hepatoyugular incluso la hepatalgia es otra causa el edema periférico la hepatomegalia también es otro signo clínico grave la esplenomegalia el derrame pericárdico y la nasarca datos de disfunción ventricular derecha se refiere a un tercer ruido cardíaco que es este golpeteo que existe de sangre sobre un ventrículo derecho rígido un soplo de los histólico tricuspidio un pulso hepático edema de miembros inferiores se considera un signo grave porque una gran retención de líquidos para que tú tengas una retención de de líquidos a un a una formación de edema en miembros inferiores se estima que un paciente debe estar reteniendo aproximadamente entre unos cinco o seis litros de agua o sea para que tengas edema de miembros inferiores tienes que tener una gran retención de líquidos y un segundo ruido pulmonar intenso son signos de alto riesgo ok datos de bajo gasto significa la hipotensión la taquicardia extremidades frías disminución en los flujos urinarios y la alteración en el sistema nervioso central entonces todos estos signos hay que identificarlos y buscarlos tu siguiente estudio que ustedes van a tener muy cercanos para la evaluación de este tipo de pacientes es un electrocardiograma entonces cuál es la sensibilidad de un electrocardiograma para detectar un cuerpo pulmonable lamentablemente es que es muy baja es de un 20 a un 40% ¿por qué? porque en estadios muy tempranos pueden ser cambios muy sutiles que no sean fáciles de detectar sin embargo ¿qué cosas específicas puedes determinar que existe una alta probabilidad de tener una hipertensión pulmonar en un paciente con una patología pulmonar? pues uno el eje de P que se vaya a más de 90 grados y si tienes EPOC el riesgo es del 58% ¿ok? tiene un HR de 1.58 y esto se lee como un 58% mayor de riesgo de tener hipertensión pulmonar y de un mal pronóstico ahora si encuentras un S1 S1 S2 S3 este S3 está como muy chiquitito pero debería estar mucho más marcado si tú encuentras un S1 S2 S3 en el EPOC tienes un riesgo mucho mayor que incluso solo el eje de P ¿por qué? pues porque habla que estás afectando que la afectación del ventrículo derecho es muy severa y tiene un riesgo del 81% de tener complicaciones a largo plazo S1 Q3 se refiere a esta afectación donde hay una S profunda con una Q profunda y que si le agregas un T3 podría estar relacionando una trombolia pulmonar entonces estos hallazgos son muy importantes que los tengamos que identificar en el electrocardiograma porque nos habla de que hay un gran hay un grado de afectación muy alto otro dato importante estas R prominentes en B1 y B2 con un RS que sería aquí una R chiquitita con una S en B5 y B6 aquí lo que notan importante es que 1 la R es muy alta en B1 y B2 lo cual normalmente no debe de ser así debe ser una R más chiquitita ¿ok? ¿por qué? porque lo que estás porque B1 y B2 lo que ven es un ventrículo derecho si este ventrículo derecho es normal tendría que ser una R pequeña pero si están muy altas sugiere altamente que estás viendo prácticamente todo el ventrículo derecho y como observan no hay ni una transición del vector o sea prácticamente todas las R comparten la característica de estar muy altas entonces esto sugiere que tienes un gran grado de afectación del ventrículo derecho agregado a eso lo que observamos aquí es una inversión de la onda T que incluso hay un infradesnivel de prácticamente 1.5 milímetros que lo que habla es una sobrecarga del ventrículo derecho muy probablemente de origen por volumen ¿ok? entonces hay un bloqueo de rama derecha esto se le denomina bloqueo incompleto de rama derecha de las de Gis ¿por qué? porque todavía no tiene esos 150 milisegundos de anchura del QRS para que lo puedas definir como un bloqueo completo pero aquí ya se empieza a observar porque notan que hay una pequeña muesquita aquí aquí en esta zona eso significa que el tercer vector que es el vector basal que es el que está en relación al ventrículo derecho ya se está empezando a alterar por la hipertrofia y QRS de menor voltaje o sea todos muy chiquititos aquí implica un grado de afectación severo que podría estar relacionado a un derrame pericárdico y hipertrofia del ventrículo derecho tiene una sensibilidad del electrocardiograma del 50% y una especificidad del 70% pero aquí lo que es importante es lo siguiente si ustedes tienen una evaluación clínica del paciente conocen sus antecedentes saben que tienen un incremento en la probabilidad de tener una patología pulmonar a la exploración notan que tienen nanasarca hepatomegalia hepatalgia reflejo hepatoyugular y aparte le tomas un electrocardiograma y tienes estas alteraciones prácticamente ustedes ya están haciendo un diagnóstico de que este paciente muy probablemente tiene una patología un corpulmonale y lo que implica requiere una evaluación clínica por un especialista ya sea neumólogo o cardiólogo ok vamos a pensar en el escenario de un paciente que también tiene reflejo hepatoyugular injurgitación yugular hepatomegalia anasarca pero el electrocardiograma es normal ¿qué posibilidades piensan ahí? hipertensión tal vez no ¿qué otras dos patologías te generan mucha retención de líquidos? una insuficiencia hepática renal ¿insuficiencia qué? renal y hepática exacto exacto ¿qué característica tendrían bueno más bien ¿qué distinción tendrían estos dos pacientes? que el que tiene hipertensión pulmonar y tiene una afectación pulmonar severa vas a tener un electrocardiograma como el que les estoy mostrando francamente patológico con muchas alteraciones y el renal y el hepático lo más probable es que no tengan un electrocardiograma tan anormal como este paciente como este electrocardiograma o ligeros cambios entonces esa sería la distinción ahí el peso es lo que hace que tu sensibilidad que sea muy baja la incrementas porque tienes una evaluación clínica correcta del caso y entonces vas a referirlo de forma correcta a un especialista ¿no? entonces ¿qué es lo que quiero decir ahorita? que es súper importante la clínica del paciente es muy importante el interrogatorio es muy importante la exploración física y con ello te va a ayudar muchísimo un electrocardiograma porque te va a permitir distinguir cuál es la falla que está teniendo el paciente aquí en la radiografía de tórax si complementas con una radiografía de tórax pues aún más vas a saber que este paciente tiene una afección pulmonar ¿qué es lo que distingue a una radiografía de tórax de una afección pulmonar? es lo siguiente prácticamente podríamos decir que un paciente que tiene un cuerpo pulmonar el 90% de las placas van a ser anormales o sea va a ser muy evidente que este paciente tiene un gran problema pulmonar ¿cómo lo vas a distinguir? la punta que normalmente es hacia abajo la va a levantar ¿por qué la va a levantar? porque el ventrículo derecho va a crecer y va a empujar al corazón más hacia la izquierda y hacia arriba entonces la característica principal de un ventrículo derecho dilatado es que la punta del ventrículo izquierdo suba ¿ok? que tenga una imagen como un tipo sueco con la punta hacia arriba ¿ok? y la dilatación de esta cavidad más bien se refiere a la aurícula derecha ¿ok? este paciente tiene la punta levantada más la aurícula derecha incrementada agregado a eso recuerden que el tracto de salida del ventrículo derecho viene aquí después viene la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar se divide la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda entonces esta dilatación de la arteria pulmonar con ausencia de vasos periféricos o sea notan como esto está muy grueso muy incrementada esta mancha que es la arteria pulmonar y que en las partes superiores prácticamente no observas ningún vaso sanguíneo solo se observa negro ¿ok? esta es una de las características que se denomina como árbol podado que significa que hay una gran vaso con sección de todos los vasos sanguíneos acá o trombosis y por lo tanto no logras observar esos vasos chiquititos y aquí obviamente toda esta resistencia periférica la termina repercutiendo sobre el incremento entre las ramas pulmonares ¿ok? igual de igual forma esta característica aquí la aurícula derecha fíjense no está tan dilatada pero como están dilatadas las ramas pulmonares están muy grandes ¿ok? y este espacio que hay aquí está disminuido porque todas las estructuras cardíacas y vasculares están empujando hacia el ventrículo derecho entonces esta disminución del parénchima pulmonar retroesternal esto de acá es otro hallazgo importante dentro de la radiografía para sospechar que este paciente tiene una patología cardiopulmonar severa ¿queda claro lo del electrocardiograma y la radiografía de tórax? ¿en la radiografía de tórax si es este podríamos decir que el patrón es aumento de la opacidad? ¿de la opacidad en qué parte te refieres Paola? si es Paola ¿verdad? no fui yo Samantha Samantha ¿a qué parte te refieres a esto? sí ah sí o sea ¿qué es lo que sucede? recuerdan que las estructuras en una radiografía cuando es aire se ve negro ¿ok? porque es un negativo las estructuras que tienen mayor consistencia como son los vasos sanguíneos que tienes pues células etcétera 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 entre más sólidas esta estructura más blanca se va a ver ¿ok? entonces ¿cómo yo puedo distinguir en esta zona que esto es un vaso sanguíneo y no es no es otra cosa? bueno uno porque la referencia anatómica me lo da y dos porque todo lo que sea blanco en estas estructuras dentro del paránquima pulmonar va a ser vasos sanguíneos o sea todos estos pelitos que ustedes ven aquí son vasos sanguíneos y esta es la rama pulmonar derecha grandota entonces esta opacificación de mayor anchura significa que la arteria pulmonar está incrementada en tamaño y no sé si notas Samantha que en las partes periféricas prácticamente esos pelitos casi no se ven ah mira por ejemplo esta zona es muy clara notas cómo está aquí la arteria pulmonar luego cómo se va fragmentando se va haciendo sus subdivisiones hasta que en esta zona prácticamente no logras distinguir eso notas esa parte sí doctor que prácticamente se ve negro entonces aquí lo que sucede es que hay una gran vasoconstricción de todos estos vasitos sanguíneos y hace que haya esta distinción y que se llama árbol podado ok sí doctor perfecto duda de los hallazgos de esta radiografía de tórax no no y de los electrocardiogramas entonces básicamente R es muy prominentes te están hablando de que lo que estás observando es el ventrículo derecho ¿por qué? por la siguiente situación el corazón está más o menos en esta posición ok y todo lo que estás observando aquí es el ventrículo izquierdo por eso B1 B2 lo que ve es ventrículo derecho y de B3 a B6 lo que ves es ventrículo izquierdo pero si tu ventrículo derecho lo que hace es incrementar de tamaño lo que va a suceder es esto va a rotarse va a incrementar el tamaño y prácticamente lo que vas a ver es el ventrículo derecho por esto estás observando estas R saltas de B1 B2 B3 B4 B5 B6 sin que haya una transición porque básicamente todo lo que estás observando es ventrículo derecho esa es la razón de por qué se observan esas R tan prominentes del electrocardiograma ¿si queda clara esa parte? Doctor ¿podría repetirlo por favor? Ajá a ver voy a acercar un poquito entonces este es mi corazón ¿ok? normalmente el corazón tienes un pequeño espacio del ventrículo derecho que estás observando por el electrocardiograma y un gran espacio del ventrículo izquierdo ubiquen bien ahorita un electrocardiograma normal ¿no? B1 B2 chiquitito porque el ventrículo derecho es pequeño B3 B4 B5 B6 son grandotes son R muy altas porque lo que estás observando es el grosor del ventrículo izquierdo ¿ok? ese es un electrocardiograma normal cuando el el ventrículo derecho incrementa de tamaño lo que va a hacer es va a rotar al corazón y lo va a levantar ¿no? que es lo que quedamos entonces tú B1 B2 B3 sigues poniéndolo exactamente en las mismas posiciones lo que sucede es este cambio electrocardiográfico que están viendo en la pantalla se debe a que B1 B2 B3 B4 B5 B6 únicamente lo que están observando es ventrículo derecho por eso yo sé que cuando tengo R muy prominentes sin una transición eléctrica transición eléctrica me refiero de tener una onda chiquita aquí a tener una onda grandota en B6 lo que estoy observando es prácticamente solo el ventrículo derecho y que ese ventrículo derecho aparte está hipertrofiado porque los complejos son muy grandotes ¿ok? Sí doctor gracias si no lo repetimos otra vez quedó claro ahora perfecto entonces esa es la razón de por qué dices bueno ¿por qué si yo estoy colocando los chupones del electrocardiograma en las mismas posiciones ¿por qué me estoy teniendo este cambio electrocardiográfico? pues sí porque no estás cambiando los chupones lo que está cambiando es la estructura del corazón entonces dilatación doctor en el chat preguntó una compañera que si puede verse cefalización del flujo en la radiografía o sea sí puede ver cefalización pero lo que más distingue es esta parte del árbol podado ¿ok? la cefalización del flujo se refiere a que cambia la redistribución porque está empeorando esta situación en grados iniciales se puede observar pero prácticamente en grados tardíos como puede ser en este contexto que es el corpulmonale lo que vas a observar es este ausencia de los vasitos sanguíneos en prácticamente toda la porción periférica y finalmente ya cuando el paciente va con el especialista y hace una evaluación del caso pues entonces requerimos de otros estudios que nos van a dar complementos de las partes diagnósticas entonces el mejor estudio que tenemos para hacer un screening de la situación del paciente es un ecocardiograma transtorácico que es este ultrasonido del corazón que te habla de funcionamiento presiones etcétera ¿por qué digo de screening? porque no es el estudio que define la hipertensión pulmonar lo define un cateterismo cardíaco me tengo que meter al sistema vascular pulmonar y medir directamente con catéteres las presiones pulmonares pero no puedo meter a todos los pacientes a quien yo tenga sospecha entonces lo que voy a hacer es un ecocardiograma en reposo que si tiene características dentro de su evaluación que me lo hacen de una alta probabilidad evaluando el tamaño del corazón las presiones del corazón los flujos etcétera me va a decir este paciente es altamente probable que tenga hipertensión pulmonar y vale la pena que lo metas a cateterismo para hacer una evaluación total del sistema vascular entonces el ecocardiograma transtorácico es la piedra angular para distinguir a quien le tengo que hacer un procedimiento y a quien no otros estudios complementarios que me van a definir que patología es lo que lo está llevando a esto es una angiotomografía para ver la cuestión vascular pulmonar que en este caso por ejemplo lo que llama la atención es estos vasitos sanguíneos que son las arterias pulmonares se observan obstruidas por una imagen muy densa que es un trombo y que tienen la característica de anillo ok esto de lo que me habla es de una tromboembolia pulmonar entonces esta característica me hace distinguir a qué patología me estoy enfrentando entonces ya sé que esto es una tromboembolia pulmonar y el tratamiento va en específico para ello una tomografía simple de tórax y de alta resolución me va a hablar sobre pues el grado de afectación del parenchima pulmonar por patologías hipóxicas dígase EPOC como la más representativa de ellas y actualmente se considera que el mejor estudio no invasivo para evaluar el funcionamiento del ventrículo derecho es la resonancia magnética cardíaca con gadolinio ok es un estudio altamente costoso en comparación con el ecocardiograma o sea es tres o cuatro veces más caro que lo que representa una resonancia magnética no todos los lugares lo tienen y por lo tanto a pesar de ser el mejor estudio para evaluar el ventrículo derecho no es el más indicado porque su acceso y su costo es muy alto entonces quienes tengan alto riesgo de tener un ecocardiograma alterado pues entonces lo que haremos es que la resonancia magnética cardíaca se indicará ok y finalmente el cateterismo cardíaco que es esta evaluación de los pacientes en lo que lo que significa es que lo que tenemos que hacer es determinar de forma directa las presiones tanto de la aurícula como del ventrículo del sistema vascular pulmonar arterias y arterias pulmonares etcétera ¿en qué consiste? bueno consiste en que a través de puncionar una vena del cuello una vena del brazo o de la pierna yo introduzco un cateter que es un tubo que tiene en una punta un sensor que lo que hace es medir presiones y flujos a través de varios métodos que no andaremos en este momento entonces básicamente lo que hacemos es nos metemos al sistema vascular pulmonar vena cava inferior o vena cava superior nos metemos a la aurícula derecha medimos las presiones de la aurícula derecha medimos los flujos que se están generando a través de la válvula tricúspide que nos da una inferencia de cómo están las presiones nos metemos al ventrículo derecho lo medimos nos metemos a la arteria pulmonar lo medimos y a través de una relación entre el gasto cardíaco y las presiones obtenemos las resistencias vasculares tanto sistémicas como pulmonares hacemos una relación entre ellas y finalmente hacemos pruebas farmacológicas ¿qué significa esto? significa que administramos medicamentos para ver si el flujo de sangre que sucede a partir de estos vasos sanguíneos hacia las partes periféricas mejoran y por lo tanto esto me define que va a ayudar al paciente a mejorar su condición clínica ¿ok? ¿les queda clara esta situación? sí doctor ¿sí? sí doctor el cateterismo cardíaco es la prueba diagnóstica es invasiva sí pero no es para todos los pacientes son para todos aquellos que son de grado moderado a severo en los que piensas que vas a tener una mejoría si instauras un tratamiento específico a través de medicamentos o procedimientos por ejemplo en el caso de la tromembolia pulmonar lo que se hace precisamente del paciente que les acabo de mencionar hace un momento del jugador de básquetbol lo que se hizo es que a través de una cirugía se abren las arterias pulmonares se reseca todo ese trombo se vuelve a cerrar y entonces ya no hay una obstrucción fija dentro de este sistema principal y entonces eso mejora la presión pulmonar y por lo tanto vas a liberar la presión del ventrículo derecho ok pero entonces es diagnóstico o para tratamiento inicialmente es una parte diagnóstica ¿por qué? porque yo lo que voy a evaluar son presiones resistencias y pruebas farmacológicas en los pacientes que tengo tromboembolismo pulmonar crónico o sea pequeños trombos a nivel periférico por ejemplo ahí si los puedo romper a través de unos vasos unos baloncitos que puedo romperlos esa es una estrategia terapéutica que ayuda a mejorar la presión del pulmón liberando la obstrucción del sistema vascular otras es hacer una comunicación aquí entre aurículas y para tratar de equilibrar esas presiones entonces se considera que el cateterismo cardíaco derecho puede ser invasivo o terapéutico dependiendo de cada una de las patologías pero inicialmente se considera diagnóstico para medir presiones resistencias y pruebas farmacológicas gracias ¿vendría siendo este el estándar de oro o exacto sobre esto no hay otra cosa más y donde yo haría un diagnóstico preciso es el cateterismo la cuestión es que como aunque tiene un bajo riesgo pues sigue existiendo un riesgo ¿no? entonces si yo tengo un paciente de baja probabilidad de hipertensión pulmonar pues entonces lo que mejor me voy a quedar simplemente con un ecocardiograma pero si un paciente tiene un alto riesgo de hipertensión pulmonar o la causa no está muy clara lo que tengo que hacer es meterme al sistema vascular pulmonar gracias doctor de nada listo pues con esto déjame ver perdón con esto terminamos aquí están mis datos de contacto este aquí está mi mail si tienen alguna duda o pregunta con gusto se las resuelvo o si hay alguna cuestión específica con mucho gusto lo podemos resolver espero que les haya gustado la plática díganme si hay alguna duda o pregunta sino para finalizar esta sesión ¿cuál sería el seguimiento o el tratamiento de estos pacientes doctor? ok inicialmente es una terapéutica farmacológica donde inhibe más de una de las vías de grado de afectación por ejemplo si lo que quiero es mejorar el óxido nítrico el uso de inhibidores de fosfodiesterasa como taladafil sildenafil son parte importante del tratamiento si yo encuentro que un paciente tiene una buena respuesta farmacológica ante la prueba de cateterismo que hago el uso de calcio antagonistas también es una muy buena opción y de ahí inhibidores de prostanoides como este bosentán etcétera son medicamentos que hay que dar inicialmente y algunos pacientes como en el caso de la tromboembolia pulmonar que tú le puedes hacer algún procedimiento quirúrgico va a ayudar a mejorar esta condición clínica entonces el eje del tratamiento es farmacológico y si puedes hacer algún procedimiento intervencionista o quirúrgico sobre este paciente va a ayudar en el tratamiento el seguimiento tiene que ser con un especialista que habitualmente lo tendrá que evaluar cada tres o cuatro meses para ver la condición clínica del paciente ok gracias si alguna otra duda o pregunta no doc muchas gracias no bueno listo cualquier cosa ahí está mi correo si tienen alguna duda me la hacen saber y con gusto se las resuelvo muchas gracias doctor que tenga buen día gracias 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 nos vemos nos vemos nos vemos